Sonoro Sonoro presenta El Instante La primera serie en podcast que celebra el amor moderno ¡Fuck! ¿Qué hora es? Las ocho de la noche ¡No manches! ¿Cuánto tiempo me dormí? Como dos horas ¡Aww! Me tapaste Sí, para que no te enfermaras ¿Y tú qué hiciste? ¿En qué acabó la serie? Ah, le puse pausa Es nuestra serie Obvio no me iba a echar el final de temporada yo solo Ah, me puse a hacer tarea ¡Ay, qué chido eres! Siento que yo no hubiera aguantado Sí está buena, ¿no? Sí, se ve que estabas picadísima Tanto que te quedaste dormida en el minuto dos ¡Ay! De verdad estaba muy cansada Ya sé, hasta roncaste ¿Sí? ¡Ay! Según yo no roncaba Sí, y es lo más tierno Roncaste así, como ratoncito No me late ser un ratoncito También a veces sonríes cuando estás dormida Eso sí está lindo Tú hablas cuando duermes Ah, sí ¿Y qué digo? Que me amas mucho Sí, te amo mucho No, ahorita no No nos da tiempo Ya nos tenemos que ir Ándale Rápido No, neta no Cuando regresemos La fiesta empezaba a las ocho Técnicamente ya vamos tarde Pero los horarios de las fiestas nunca son verídicos Si la invitación es a las ocho Es para que la gente llegue a las nueve y media Sí, pero no cuando es la fiesta de tu mejor amigo Román me va a matar si no llego temprano Ya sabes cómo es Su ansiedad social no le va a permitir recibir a todos los invitados solo Me necesita Si no, para las diez ya va a estar ahogado No entiendo para qué hace una fiesta si no puede convivir Yo tampoco entiendo Pero pues desde siempre le ha encantado hacer fiestas de cumpleaños Y no es que no pueda convivir Solo necesita una ayudadita Me caga que solo tú puedas ayudarlo No empieces, please ¿Con quién hablas tanto? Con Román es un pendejo Joven Si vemos un Oxxo o un Seven o algo ¿Nos podemos parar? Sí, cómo no señorita De hecho aquí a una cuadra hay uno ¿Quiere que me detenga en ese? Sí, perfecto Gracias Voy a comprar chelas ¿Quieres algo? No, no, gracias Listo, gracias ¿Tan rápido? Ya sé, un güey súper buen pedo me dejó su lugar en la fila Seguro te quería ver las pompas o algo Alex Qué nefasto ¿Qué? Así son los güeyes Oye ¿Qué tanto te dice Román? ¿Que soy un pendejo y que no me hagas caso? ¿Leíste mis mensajes? Solo ese ¿Por? ¿Sí sabes que es una violación a la privacidad? Pues tú dejaste aquí tu celular Seguro para que lo viera Alex Please, para En primer lugar Se refería al pendejo de Fernando A quien le pregunté qué llevaba Y me dijo que vodka Nadie toma vodka Román me dijo que era un pendejo Que no lo pelara Y que obvio llevara chelas Y en segundo lugar Ya te dije mil veces Que no le gusta a Román Es mi mejor amigo Y nunca ha pasado nada Y nunca va a pasar ¿Ok? Es que tú no te das cuenta Pero yo veo perfecto Cómo te trata Cómo te ve Sí Como su amiga Please, para De verdad No quiero tener esa discusión ahorita Please Te lo ruego ¿Sí? Ok Te amo ¿Ok? Quiero estar contigo Y quiero que nos la pasemos bien En esta fiesta Ok Yo también te amo Súper estúpidos Y llegamos en vivo Literal Ahojados además Y justo esa vez Cuando no pude ir A tu fiesta de cumpleaños Porque me castigaron Es que no estuve Para cuidarte ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Nada Vine a darle un beso Al amor De mi vida Y a saludar A su mejor amigo ¿Cómo estás Cabrón? Vamos por un shot De tu cumpleaños ¿No cabrón? ¿Tú cuántos llevas, eh? No sé Como Doce Pero Estamos celebrando, ¿no? Sí, pero yo creo que Mejor ya no tomes Ay, qué hueva Pues si no me acompañan Voy yo solo a la barra ¿Qué le pasa? Tienes razón Salud por tu cumpleaños Te amo Que no te pases de lanza Cabrón ¿Qué te pasa, Alex? ¿Qué le pasa a él? Que te está toqueteando Me estaba abrazando Ajá, ajá Un abrazo Los estoy viendo No se han despegado En toda la fiesta Y eso no era un abrazo A ver, Alex No voy a permitir Que nos arruines la fiesta Estás ahogado Por favor, vete No me voy a ir No seas exagerada No estoy exagerando Por favor, vete Te la estás mamando No, no, pero espera Al menos hay que hablar No voy a hablar contigo En ese estado Vete y mañana hablamos Ok, ok, ok Ya, perdón No me toques Te amo Mañana hablamos Hola Hola Te traje abocado toast No tengo hambre Pero gracias Bueno Si no, para el rato ¿Me puedo sentar? Sí Perdón De verdad, perdón Me la mamé No tengo cómo justificarme No sé qué me pasó Y tienes toda la razón Sé que he sido el peor novio En muchos aspectos Y que soy demasiado posesivo No lo había podido ver Pero tienes razón En que tiene que ver Con mis inseguridades Y no tiene que ver contigo Ya sé que tal vez Es un poco tarde Pero te juro que si me dejas Voy a cambiar Te prometo que voy a trabajar En mis problemas Estoy dispuesto A hacer lo que sea Y de verdad, perdón No solo por ayer Sino por ser tan celoso siempre Cuando Nunca me has dado Ni una sola razón Para desconfiar de ti Te amo Y quiero ser un mejor novio Pris Ya No sigas No, no Necesito que me escuches De verdad quiero ser Un mejor novio para ti Te amo, María Nunca había estado Tan enamorado en mi vida Nos besamos ¿Quiénes? Roman y yo Perdón No mames Mi intención no fue lastimarte Entonces tenía razón Sí está enamorado de ti Y al parecer Tú de él también No Te juro que no Fue una tontería Y estábamos pedos en su cama Y simplemente pasó ¿En su cama? ¿Cogiste con él? No mames No Para nada Fue algo muy equis Y de verdad no me gusta ¿Entonces por qué lo hiciste? No sé Estaba peda y abrumada ¿Abrumada por qué? ¿Por ti? Por el numerito que te echaste por nosotros Ay, así va a ser Cada que nos peleemos Te vas a ir a agarrar a otro güey Porque yo así no juego ¿Eh? Es que creo que yo ya no puedo ¿Ya no puedes qué? Con esto Con nosotros Es demasiado para mí Perdón por hacerlo Perdón si te lastimé Pero eso que hice Es algo que jamás hubiera hecho No solo por ti Sino por mí Por mi amistad con él Y siento que lo hice Como una forma de vengarme de ti Y no quiero vivir así Así De cansada Así de enojada Entonces si lo hiciste a propósito No estás entendiendo Desde hace mucho tiempo Estoy harta de tus celos De tus reclamos De que por más que te explique Con peras y con manzanas No entiendas nada Y lo de ayer fue la gota Que derramó el vaso O sea Encima ¿Me vas a echar la culpa Por ponerme el cuerno? ¡Qué huevos! No se trata de culpas Te amo Pero siento que esto ya no Ya no está funcionando ¿Ya no nos está funcionando? ¿O no te está funcionando a ti? Sergio Nos la pasamos peleándonos Estoy segura de que tú Tampoco la pasas bien así Obviamente yo también estoy cansado De estar peleándonos Pero No sé, no sé Creí que los dos haremos un esfuerzo Pero ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Ya lo hemos hecho Y nada ha cambiado Y Te amo De verdad No sabes Cómo te agradezco este año Pero No me gusta en lo que nos estamos convirtiendo ¿Y ¿Crees que vamos a estar mejor separados? Pues tal vez Y créeme que no está siendo nada fácil Para mí esta decisión Me da miedo Imaginarme mi vida sin ti Te voy a extrañar un chingo Pero me da más miedo Que terminemos odiándonos Y seguimos juntos Sí, a mí también Sería lo peor Sería horrible Entonces ¿Es el fin? Pues creo que por ahora sí tiene que serlo Te voy a extrañar demasiado Y yo a ti El instante es una producción de Sonoro Escrita por Camila Ibarra y María Ramírez En este episodio escuchaste las actuaciones de Dimara Nader Roberto Beck Escucha una nueva historia en cada episodio El instante está disponible en Spotify, Apple, Google O donde quiera que escuches podcasts Sonoro